La palabra madre creo que es de las vainas más grandes y ambiciosas que pueden existir. Es un reto que uno no sabe en qué está entrando hasta que lo vive, pero también siento que es de lo más gratificante que existe y súper inspirador día a día. Yo mi arte lo llamo power art y mi hija es lo más poderoso en todos los sentidos que me ha llegado por el perrenque que tiene. Ella tiene como una discapacidad auditiva, la comunicación de ella no es clarísima. Es un reto que me motiva todos los días a entender su mundo. Ella se comunica como puede y el dibujo para ella es muy importante. Ha sido muy bacano entender cómo ese mundo que yo llevo, digamos, desde los lienzos, pasa también a ser un ser humano único y me encanta. Es realmente un reflejo de mi arte y en todo lo que ves de mí. Soy Minizuka, soy artista, ilustradora, diseñadora y soy mamá. Arriba mamás, tal como somos. Gracias. Gracias. Gracias.